Amigos de Vive Linares, decirles que apoyen el rock regional, que apoyen a Quimeros, que apoyen a todas las bandas de acá de la región. Invitarnos también a escuchar nuestro nuevo videoclip, el que se llama Amores de Gamer, hay que escucharlo y verlo. Hecho también por un artista regional, un artista maestro del pixel. Disfruten de la música chilena, disfruten de Sinergia y disfruten de Quimeros. Esto es Vive Linares. Muy bien, nos encontramos ahora en Ausland, en el estante de la cerveza artesanal Ausland. Amigo mío, ¿cuál es su nombre? Víctor Jerez. Muy importante. Te voy a dar una cerveza que es una Red Ale, que se hace como un 60% de Malta Pilsen y un 40% de Malta Caramelo. Vamos a ver, ahí. Si te fijas, la cerveza tiene un buen porcentaje también de espuma. Eso hace que el líquido, que es la cerveza, conserve también sus propiedades, como esas notas acá reveladas. ¿Cuál es la forma correcta de beberla? ¿De un puro sorbo? La bebe completa, le da una vuelta y luego la traga. ¿Cuántos grados tiene esta? Tiene 5 grados de alcohol. 5 grados. Vamos a poner esos 5 grados, se empieza a ver ahí, vamos a ver. Un manjar. Hoy tenemos algo para degustar el día de hoy, ¿no? Sí, nos queda Lúcuma y lo demás se vendió todo. Todo, éxito total, ¿o no? Éxito total, sí. Vamos a hacerla. ¿Cuántos grados tiene esta? Vale 4. 4, pero esta vale por mucho más de los vasitos chiquititos, así que vamos a ver. Seremos capaces de traerla en seco, ¿no? Sí. Ya. Me llamo Barney y soy alcohólico. Tenemos un concurso con nuestro amigo Matías. Tenemos dos cervezas ahí, una para cada uno. Tú tienes que sacar un sobre, cualquiera, al azar, hacerme una pregunta a mí y yo hacerte una pregunta a ti. El que pierde se tiene que tomar una cerveza en seco. A ver qué pregunta irá a salir. Nombra tres integrantes del grupo Los Charos Canastos. Félix, el Félix y Félix. Ya, Alfonso, mira. ¿Cuántos años tiene Lucía Iriarta? Sí, Iriart. Puta, eres como unos 89 años. No. ¿No? ¿Cuántos tiene? 95. 95, la vieja vieja. ¿Cuántos diputados conforman la Cámara Baja? 21. ¿21? 155, Paoleso, ya. 21 que trabajan. También es verdad. ¿Cuántos concejales tiene Linares? 27. Tiene 8, hermano. Los dos tomamos. ¡Oh, me la ganó, Loco, me la ganó! ¡Oh, y estoy para acá, calla! ¡Oh, pero esta está muy fácil! ¿Cómo se llama la Pyme de Alamiro Garrido? Tírate, mira, te doy una pista, te doy una pista. Tiro. No, eso es lo más fácil. Mira, imagina, mírame a mí, mírame, mírame. Mírate este modelito, mírate. ¿Qué animal te imaginas en mí? Oso. ¡Alcego! ¡Íguese! ¡Eh, eh, 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 eh! No era nada de decirme, es verdad. No era nada. Un aplauso a nuestro amigo. Muy bien, amigos. Ya nos estamos despidiendo. Estamos finalizando a ustedes en las primeras jornadas acá en el Big Face Linares 2018. Acá en el Centro de Meta, no sé si lo oyes, lo sientes, lo escuchas y lo bozas a través de las pantallas de Big Face Linares. Chau.